Me he vuelto adicto a tu amor, siempre adicto Mi medicina eres tú, ven vuelve que te necesito Me he asombrado tanto aquí, que tu recuerdo me hace daño Y apenas hace algunas horas, de no tenerte aquí a mi lado Me he asombrado tanto a ti, que si no tengo tu calor Mi vida me voy a morir, me vuelvo loco sin tu amor Me he vuelto adicto a tu amor, siempre adicto Porque mi pobre corazón, tan solo quiere estar contigo Adicto a tu amor, siempre adicto Mi medicina eres tú, ven vuelve que te necesito Me he asombrado tanto a ti, que aún tu olor está en mi cama Se ha metido en mi almohada, y él es el que me consuela Me he asombrado tanto a ti, que si no siento tu calor De pena me voy a morir, me vuelvo loco sin tu amor Me he vuelto adicto a tu amor, siempre adicto Porque mi pobre corazón, tan solo quiere estar contigo Adicto a tu amor, siempre adicto Mi medicina eres tú, ven vuelve que te necesito Me he vuelto adicto a tu amor, vuelve que te necesito Y tu aroma en mi almohada, a mi me tiene loquito Me he vuelto adicto a tu amor, vuelve que te necesito Siempre recuerdo tu boca, tu pelo y tu cuerpo Me he vuelto adicto a tu amor, vuelve que te necesito Vuelve mami que te espero, que si tu no vuelves me siento vacío Oh no, sin ti no puedo vivir Me he vuelto adicto a tu amor, no se vivir sin tu calor Vuelve conmigo yo te espero, y si tu no estés yo me muero de amor Me he vuelto adicto a tu amor, no se vivir sin tu calor Siempre recuerdo tus caricias, y cuando me besaste en el callejón Me he vuelto adicto a tu amor, no se vivir sin tu calor Sin ti me muero de tristeza, regresa, regresa, ven por favor Es que tú eres lo que yo más quiero Es que nos respetan Pero lo que quiero que vamos a hacer Es que tú eres lo que sin tu calor Es que tú eres lo que yo más quiero Es que tú eres lo que yo me quiero Oceano Es que tú eres lo que yo me mar6 Son de las distansiones Andres Like, cómo tú eres lo que yo más quiero Silver